Mañana a las 8 y media de la tarde comienza 14 días. Una serie en la que más de 70 streamers tendrán que luchar durante 14 días en DayZ por sobrevivir. Cuando llegue el final de la serie vendrá un helicóptero y tan solo 4 personas escaparán con vida y serán los ganadores. Yo tampoco había jugado en mi vida a DayZ y en este vídeo vais a ver mi primera vez y las cosas que más me impactaron. No me quiero entretener mucho más. Mañana nos vemos en directo con el estreno de la serie en Twitch. Y os diré una cosa. Este juego es más difícil que la propia vida real. La serie de 14 días será la p*** hostia. Voy a llamar al principal creador de contenido hispanohablante de DayZ. Voy a llamar al profesor Peroniacs. Hola, buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto. Y bueno, nada, simplemente dar las gracias a todo el mundo, a todas las comunidades por haberme puesto aquí y poder colaborar en el servidor que te va a encantar porque es muy de tu rollo. ¿Cómo que es muy de mi rollo, Peroniacs? ¿Cuál es mi rollo? El rollito de, pues, el salseíto, ¿no? De poder acercarte a un grupo, poder pararlo, torturarlo, poder hacer cositas, ¿no? Vale, me gusta que mi profesor sepa que mi rollo es torturar a la gente y ser un hijo de p***. ¿Tú crees, Peroniacs, que en tres días yo me puedo formar lo suficiente para dar caña en la serie? Por supuesto. Me gusta. Yo es que en Rust hice eso. Me puse a prender unos días antes y luego, quieras que no, comienzas en la serie con esa base. Y te ayuda mucho, la verdad. Yo, hands up. Yo, yo, yo. Hostia, me están hablando como... Eso es yo, hombre. ¡Mátalo! ¿Qué pasó, comandante? Ah, porque te vas echando para atrás. Eso es. Entonces, mira, mira cómo me voy a matar al zombie. Voy a aprovechar eso a mi favor. Lo dejo que pegue, ¿no? Deje que pegue. Maldito. Me está reventando. Dejo que pegue, golpe fuerte. A ver, pégame. ¡Me caí! Vale, me pegas y ahora te doy yo. No, no me está gustando nada. Ah, que tú te has muerto. Vale, y si... No, 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 estoy consciente, estoy consciente. Ahora me levanto. Me ha dejado para mí. Pues hasta muy guapa la experiencia. Quillo, quillo, que no me pegue, que no tengo culpa. No, no. ¡Cuida, cuida! Adiós, ala. Ah, que cuando mueres en este juego, te crashea el ordenador. No, eso ya es personal, tú. Me parece increíble que haya comido, esté todo con todos los parámetros bien y mi vida siga siendo una mierda. O sea, ¿no me puedo tomar un poco de droga que me alegre o algo? No, es que ten en cuenta, cada golpe que te da el zombie son 3-4 minutos de recuperación. O sea, me estás diciendo que tengo una hora para recuperarme. ¿Los parámetros serán iguales que en el juego vanilla o irá todo como un poquito más rápido? Vamos a aumentar levemente la estamina. ¿Vale? Para que puedas cargar más cosas sin que vayas a pie de tortuga. Pero la vida y todo eso, no, no, no. Todo eso es vanilla. O sea, nosotros realmente queremos la experiencia, la esencia del juego. Solo que entendemos las circunstancias. ¿Vale? La circunstancia como lo que tú te estás encontrando, ¿no? ¿Cómo describiría ahora mismo los juegos después de estas dos horitas probándolos? Probándolo. Raro, 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 raro. Es raro. Es raro. Es muy raro, muy raro, muy raro. Muy raro. Yo voy a cerrar aquí las puertas, no quiero saber nada de nadie. Déjame en paz. Ahí está, aquí está abajo. No me lo puedo creer que está aquí este hijo de p*** con el bate. ¿Qué está dentro de la casa? Lo he matado, lo he matado, hijo de p***. Grande. Hijo de p***. A ver el bate, pa' mi bestia. A ver las vendas, pa' mi. A ver esto, pa' mi. Hijo de la gran berrica. Aquí tienes un rifle, ¿vale? Que te lo he traído. Ok. Tienes 13 balas y un cargado de 5. Arrastra el cargado que está dentro del arma hacia el suelo o hacia una de tus mochilas con el arma en la mano. Y el cargador, arrastralo hacia cualquier sitio. Por ejemplo, aquí. Y ahora las balas en este juego se recargan una a una. Ponte el cargado en la mano. Madre de Dios. Ahora pulsa la R. Ahí. Y mete las balas. ¿Qué falta? Y ya vuelve a ponerte el arma de las manos y vuelve a pulsar la R. Ten en cuenta que en este juego la tecla pulsándola una vez va a hacer una cosa y dejándola pulsar otra. Acabo de alucinar. Se me acaba en casquilla el arma. Mira, otra mecánica. Mira. No me lo puedo creer. Estás de coña. Coge esto. Pusa la R. ¿Eh? Ahí. Esto es la vida real, chavales. Ah, bueno. Y tienes el F4. Bueno, este es el F3. Este es el F4. No te lo puedo creer. Ya lo que he maldado. Este es el F4 que es vete a tomar por culo. It's me. Mario. Yo tengo una duda. Cuando yo el primer día me tire 10 horas jugando y me quiera pegar un tiro en los cojones, pero ya tenga mi equipamiento y mi loot, ¿qué hago? ¿Me echo a dormir? ¿Me escondo? No, no. Tu personaje desaparece. Tú estás 15 segundos cuando tú le das a exit y desapareces. Ah, por eso es ilegal en medio del combate desconectarse. Exactamente. Puedes enterrar, crear bases. Hay dos tipos de bases. O sea, va a estar chulo. Hostia, aquí está el mapa, ¿no? Para ubicarte. Vale. ¿Y cuánto tardaría en llegar Severo Grath Cesper por pa? A ver, nosotros estamos... Buah. 25 minutos mínimo. Y poco me parece, con lo grande que parece eso. Su p*** madre. Ah, eso sí. Este juego con coche es la polla. Que hay coche, camiones. Hay coche. Y camiones para subir a lo mejor a 10 personas encima del camión. Oye, cuando yo mato a alguien, ¿se queda inconsciente y se levanta o cómo funciona? Sí, en función del arma. Si yo te bajo con una pistola, quizás tardas 3 segundos levantarte. Un zombi a lo mejor 10 segundos. Vale. Y cuando yo quiera vacilar a un streamer, imagínate que me encuentro, por ejemplo, que tú eres Cristinini y yo te empiezo a meterte hostias y me quiero reír un poco de ti y torturarte. ¿Qué hago? Pues déjala inconsciente. Una vez la deja inconsciente, la atas, la mordaza, le pones un saco de patatas en la boca. Después de haberle pegado un par de veces, le quitas el saco de patatas, le obligas a que te dé la información de dónde está su casa, matas a su amigo, lo cocinas y la obligas a comérsela. Y cuando ya está así, la dejas libre. Y cuando ya no quiere ni vivir, entonces ya la dejas libre. Eso es. Madre mía, qué juego de hijo de pu... ¿Quieres que te puedo dar un tiro en la cabeza desde aquí? Y si no me das, te lo intento yo. Vale. No, no, no me atrevo porque está muy lejos. Me he imaginado que hay caída de balas y otras mierdas y me he empurado un poco. Otra de las cosas muy importantes, tío, te recomiendo es que dispare. Vale, que practiques disparando a los zombies. ¡No, mi perro! ¡Que me has matado! Brutal las cosas que tenía este pavo. Chicos, esta relación no funciona. Me la puedo creer, hay una persona aquí. Me acabo de poner nervioso. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Está allí. Lo voy a matar, eh. Lo voy a matar. Hijo de puta. ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo he matado! ¡Mucho! ¡Buen! Ven, se te ha levantado tres segundos porque es una pistola. Cuando el cadáver está en el suelo, ¿yo puedo interactuar con él? ¿Puedo hacer algo? El único que puede hacer es descuartizarlo con un cuchillo por si te quieres comer la carne. ¿Te distes cuenta que es un cuchillo? ¿Enterrarlo con la pala por si quieres comértelo más adelante? Enterrar. Ahí. Lo tienes. Entonces lo he enterrado aquí al tío. Pero claro, luego desenterrar gusanos. ¿Cómo? Es que tú puedes pescar y para pescar necesitas tener un cebo. Y los gusanos necesitas tener una pala para desenterrar gusanos. Pregunta por el F11. ¿Por qué me dicen eso? Nada, el F11 es la animación de suicidio, ¿vale? ¿Cómo? Mira, ponte la pistola o un cuchillo en la mano. ¿What the fuck? Y le das al F11. Pero cuando termine la animación, no vayas a darle a clic izquierdo. Si le das a clic izquierdo, te suicidas. F11. No me lo puedo creer. Este juego es muy chungo. Oh my god. ¡Hostia puta! Quita, quita, quita. No te suicides. Que la vida lo... El cuchillo... La pala, la pala. Creo que pala si tiene una escopeta más grande que mi puta cabeza. Te voy a matar, ¿eh? Pero a Diex por ti. Recuerda que tienes un rifle con cinco balas. El enemigo no se va a esperar que lo tienes. Cuando te matan, se forma el silencio eterno. Es una locura. Thank you very much por esta clase. Si quieres quedamos mañana pasado y me das más tips. Y yo creo que para el domingo puedo estar muy, muy ready. Espero que disfrutes la serie y para cualquier cosa aquí estamos, ¿vale? Y ya sabéis, chavales, si el domingo queréis ver a un tío que entiende, el mejor de la serie, el que más va a entender, Ampetervi7, ¿vale? Venga. Y un saludo a todos, gente. Sois todos muy amables y muy buena gente. Hasta luego. Abrazo. Adiós. Hoy tengo otro profesor porque Perónia quería descansar. Y ese profesor, queridos amigos, es Señor Serpiente. Bueno, este chico es el Señor Serpiente. Es uno de los admis de la serie. Y ha hecho una serie de tutoriales que yo creo que estaría interesante vernos juntos para aprender un poquito de qué cojones va este juego. Tips avanzados. Bueno, preparaos, ¿eh? Preparaos, ¿eh? Bienvenidos al nuevo vídeo de tips avanzados de IZ. Vamos allá, let's go. ¡Hostia! Ah, que te pueden poner minas. Mira, yo sinceramente, me va a costar sobrevivir. Si ya entro a una puerta y me como una mina, yo me voy de la puta serie, te lo digo. Con avance, página y retroceso de página, puedes calibrar la mina de tu arma. ¿Cómo? ¿Avance de página y retroceso de página? ¿Qué cojones son esas teclas, chavales? Ah, las de la derecha de encima de las flechas. Repag a Vpag. Bueno, pues... ¿Cuál es tu nombre? No te escucho nada. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Que no te escucho, que te quites el casco. Que soy quispilla, coño. ¡No me lo puedo creer! ¡Si llevas el casco, lo escuchas más bajo! ¡Me muero ahora mismo! Si escuchas moscas en los cadáveres, es que llevan un buen tiempo ahí. Pero cuidado, si no hay moscas, es que el cadáver es reciente. Esto es increíble, de verdad. Cada data que sueltan, me parece más increíble todavía. Bienvenido a una clase médica del juego. Hola, doctor. Enséñame a jugar. En otros, pon el PPP. El PPT, te va a gustar. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Mantén el click. No me lo puedo creer. Es aleatorio, es aleatorio. Me has ganado. Esto es increíble. Mirando a un cadáver, sin apuntar, te sale despellejar y trocear. Lo veo. Y tengo que mantener. Exacto. Y no es que me interese que lo despellejes. Es que quiero que veas que te va a pasar lo mismo al cazar si no llevas guantes. ¡Ay! ¡Madre mía! Mírate las manos. A ver, mis manos. Ay, 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 ay. Qué cosa más sangrienta. Si comes con eso, cólera. Y el cólera es la enfermedad más toca huevos del juego. Ahora mira el agua y lavarte las manitas. No bebas. Porque si bebes también coges el cólera. Me parto la polla. Es que esto, de verdad, una de las cosas que más me gusta de este juego, chicos, es que atienda la lógica real. Que muchas veces para pensar ciertas cosas tienes que decir cómo lo haría yo en la vida real. ¡Ay, ay, 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 chicos! Que hemos hecho fuego en D y Z. ¡Ay, ay, por Dios! Eh, eh, y de nuevo dirás que guay he hecho fuego en D y Z. Tranquilo, tranquilo. Sabes que si estás muy cerca te puedes calentar. Además te la cuentas. Si lo pisas te quemas. Puedes entrar en hipertermia y es una liada. ¡Ah, ah, ah! Puedes entrar en hipertermia. ¡Madre de Dios! ¿Qué quieres que haga? Te voy a presentar. No sé si conoces... Es que, Carlos, eres bastante joven. Pero te suena a yogui, ¿no? Eh, sí, ¿no? No soy yogui. ¿Quieres ir a dar un saludo o...? A ver, me daría... Yo, si estuviera... ¡Ostras! ¡Madre de Dios! ¡Hala! Pícalo, que vas a aprender a cocinar. Yo la verdad es que creo que me lo hubiera... Me lo podría haber bajado con el palo. ¡Me cago en la puta que soy esto! ¿Quieres comprobarlo? Toma, disfruta. Pero pégale un par de tiros a Ander, por favor. ¿Qué haces con él? ¡Te mira por mí! ¡Te mira por mí! Puedes cambiar el palo y yo te miro. Y además llegan vecinos. Vale. Vale. Eh, no. He aprendido que no hay que pelearse contra un oso con un palo. Y ahora acércate a los filetes de oso y arrastralo al palo. Haz un pinchito maruro. No te lo puedo creer. Y ahora mira la hoguera. ¡Asar! Esta es la de supervivencia. Esta es la que más vas a gustar. Cuando se acabe el círculo, te cambiará el filete de color y ya lo tienes hecho. Tardas un poquito, no mucho, pero recuerda que durante todo ese tiempo la hoguera está generando humo. La gente que pase cerca va a ver el humo y tú estás en pelotillas sin poder moverte. Estoy muy impactado, ¿eh? Y fíjate que tiene una temperatura. Si lo comes por encima de 70 era... ¿Dónde? Sí, 70, si lo comes por encima de 70. No me lo puedo creer que si te lo comes caliente te hace malo. Si te comes demasiado caliente te hace daño. Ahora está, lo tienes a 90, no te lo puedes comer. Tienes que esperar a que esté a 70 Celsius para comerte. Si es un silenciador de un calibre pequeño, no atraes zombies, pero un silenciador de un AK es no muy útil. Por lo menos sirve para que no se escuche ¡Pum! ¡Pum! Porque dispara con el arma sin silenciador para que la gente lo escuche. Para, 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 para. Me asusta, para. Es que es increíble. Suena muy fuerte. Ves los tozos del osito que has reventado, ¿no? ¿Ves las tripas? Si te las pones en la ropita te dan calor. Y no es broma. O sea, te cargas con las entrañas. Sí, evita que te enfríes. Porque si el item está caliente te da calor a ti también. ¿Hay algo en este juego que no sea lógico? En plan que no sea como la vida real. Los bugs, las físicas y muchas otras cosas. Ten cuidado que te matas. Te voy a bajar de ahí. Ha falta poquito, ¿eh? Mírate. No, 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 no se ha vuelto. Me queda inconsciente, ¿no? Sí, sí, sí. Lo vas a hacer tú solo para que veas lo hijo de puta que es romperte una pierna, ¿vale? Madre mía, me sale un hueso roto ahí a la derecha. Tengo COVID y un hueso roto. Eso ya, puta mía. O sea, pero si camino, me hago más daño. Exacto. Y tú desmayas. Porque cuando te rompes una pierna necesitas dos palos y un trapo. Vale, ahora combina los trapos con los palos y te saldrá a hacer una tablilla. Es que no sé cómo se dice en español. Fabricar antorcha, fabricar hoguera, fabricar tablilla. Esa es. Oh, holy shit. Fabrico la tablilla. Y te la pones la mano y te la aplicas. Como es muy grande, te la tirasol. Eso. Y ahora, mantienes el click y te la aplicas. Arreglar fractura. ¡Ay, que se la ha puesto, amigos! Sí, sí, sí. Corre. Corre. Durante 20 minutos vas a estar así. No, 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 no. Jamás me voy a tirar de un sitio, de más de un, no sé, de un centímetro de alto. El querer, a veces, te va a pasar. ¿Pero por qué le doy a combinar y no me la combino? Ah, vale, porque tengo que fabricar la bolsa de cuero intravenoso. Exacto. Suero. Perfecto. Y ahora, te la pones a la mano y te la enchufas. La sangre va igual, solo que la sangre tiene esos tipos de sangre. Y cada vez que mueras, tu tipo sanguíneo va a cambiar. Y tienes que saber la compatibilidad de sangre real. Así que nadie, nadie usa la sangre en el juego, prácticamente. ¿Me estás diciendo que hay sangres diferentes? ¿De grupo sanguíneo? Puedes analizar la sangre también de otro, ¿vale? por si has atado a alguien y quieres saber qué grupo sanguíneo tiene. Le puedes robar la sangre y si eres compatible, pues la usas para ti. Esto, esto. Es que no me lo puedo creer, bro, que esto sea cierto. Ah, mira, esto te va a costar un montón encontrarlo en el juego, pero sí que te va a gustar. Toma, disfrútalo. Traje de camuflaje. Nada, con esto vas a flipar. ¿What? Esto es increíble. Tú te quedas aquí literalmente campeando al lado de la fuente así. Bueno, la verdad que se te va. No, no. Yo me pongo así. ¡Mira, mira, mira! Y no me ves. Es imposible porque... Porque sabemos que está ahí, si no, no lo ves ni de puta coña. Y repito, puedes poner el ghillie a un arma también. O sea, hay un ghillie para el arma. Este juego me parece increpitoible. Entramos. Y ahora tienes que cerrar tu puerta. El agua se puede ver en el cuadro. Ahí está. Ajá. Perfecto. Ahora abajo a la izquierda tienes... No, pero no, no, no. No me lo puedo creer que hay que meter las marchas del coche. Con la aila subes y con la Q las bajas. No me lo puedo creer que en los juegos de carrera me lo ponía yo en automático tengo que venir a este juego a subirme las marchas ahora. Mira, tienes un zombi ahí para atropellar, si quieres. No lo voy a atropellar porque no tengo precisión. ¿Dónde? ¿Dónde está? A la derecha. Ahí lo veo, lo veo. Vamos a imaginarnos que ese es el rubio, chavales. No, no fuerces... No, hombre, no. Ahí va el rubio, ahí va el rubio, ahí va el rubio. No, 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 no. Qué broma, no voy a hacer eso. Cambiamos de marcha. Ahí está. Cambiamos otra vez de marcha. Es que tenemos hasta las revoluciones, tú. ¿Tú cómo vas corriendo tan rápido ahí al lado? Porque soy Armin. ¡Ah! Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Antes de que te vayas... Hola, Grefg, chiquito. ¡Ale, ole, ole! ¡Amaná al campo! ¡Vámaná, vámaná, vámaná! ¡Vámaná, vámaná! ¡Qué niño! ¡Corre, corre! ¡Qué miedo! Vale, este juego no sería que llamar de Izeta. Este juego se llama Vida Real 2. Cuando termines de procesar de Izeta, si quieres, te meto al Tarkov. Estad quieto. En cualquier caso, os agradezco esta clase que yo creo que ha sido una clase magistral. Palabras de agradecimiento por el tiempo que me habéis empleado. De nada. De nada, Grefg. Un placer, caballero. Un placer. ¡Abrazo fuerte!